y vamos a hacer una pequeña comparación rápido con el Note 9 Hola que tal queridos suscriptores, soy su amigo Superónico Josh y el día de hoy les traigo una comparativa así tipo fast track entre el Redmi Note 9 y el Redmi 9C los dos son de reciente salida al mercado bueno aquí tenemos los dos teléfonos si los ponemos casi por la altura el 9C es su pelito más grande, no sé si alcancen a ver está un pelín más grande, no? pero es un pelín así, casi nada ¿qué podemos apreciar? tiene la misma ancha de pantalla tiene 6.53 y esta tiene 6.53 la batería, la del Note es 5.020 mAh y esta es de 5.000 mAh solo 20 mAh, más grande esta que esta las cámaras traen 48 megapíxeles y esta trae 13 megapíxeles ahora los dos tienen cámara macro y tienen cámara de profundidad que es la misma tienen el mismo sensor de profundidad este y este ¿qué es el sensor de profundidad? por aquí les voy a poner una imagen de cómo me tomé con el Note 9 y cómo me tomé una con el 9C ahora el procesador el procesador aquí trae un G85 un Helio G85 y este trae un Helio G35 aquí tiene que dice que es un octa-core a 2.3 y aquí dice que tiene tecnología de 12 nanómetros de High Efficiency ¿qué más? lo que les decía este trae este pegado y este lo trae dentro del de su bolsita que lo 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 cubría este ya le quitamos y ya queda el teléfono listo para para usar y este pues trae este ahora no sé si alcancen a ver ahí creo que ahí sí ya lo ven este y este la cámara la trae pues del lado izquierdo el 9C la del lado izquierdo y este la trae centrada como pueden ver el Note 9 trae un acabado brillante mientras que el 9C es un acabado mate los dos son de color bueno este es como color gris y este también es negro es negro miren así a ver qué dice la caja dice que este es Midnight media noche gris de media noche y este es Onyx Black este es un Onyx Black y este como podemos ver en la parte de atrás no sé si enfoque ahí en la parte de atrás estamos viendo tienen el micrófono del mismo lado la entrada del micrófono la entrada de los audífonos este el 9 lo trae en la parte de abajo y este lo trae en la parte de arriba ahora este no trae el 9C no trae infrarrojo que es para cambiarle de control a la televisión y este si trae qué les parece en cuanto a peso pues creo que ahí se la llevan los dos pesan creo que exactamente lo mismo ah la cámara la cámara lo trae este en el centro el 9C lo trae al centro y el el Note lo trae aquí en la esquina no sé si alcancen a ver ahí se que más chicos pues solo resta prenderlos algo que me faltaba en la comparativa es de que el Note 9 trae el MIU 11 no sé si lo alcanzan a ver ahí trae el MIU 11 mientras tanto el 9C ya trae el MIU 12 o sea este trae un mejor sistema operativo uno más actualizado más reciente que este aunque bueno habrá que esperar las actualizaciones ya que normalmente Redmi si los actualiza y más siendo este uno de sus insignias debería de actualizarlo así que esta es una poco de la comparación que me faltaba así que regresemos al video y ya gracias por verme no se les olvide dejar su like su comentario suscribirse déjenme que les parecen estos dos modelos que les pareció esta mini review fast track este vale cuatro mil o cinco mil pesos depende de donde lo encuentre este vale dos mil ochocientos pesos también depende de donde lo encuentre a veces está en tres mil pesos tres mil trescientos depende de las promociones de hecho en GMI luego hay muchas promociones le bajan precios a uno le suben a otro o sea que tienen que estar checando todos los días prácticamente la tienda virtual se lo compré en Lino este también lo compré en Lino en Amazon también está en Best Buy también está en en varios sitios de internet están estos teléfonos así que yo soy no se podría decirle que estoy casado ya con Xiaomi mi teléfono de uso personal es Xiaomi aunque ya es un Xiaomi X4 de hace como tres años pero todavía me funciona y pues lo sigo usando pero dije ¿por qué no vamos a hacer esta compra? vamos a hacer para el canal no traerles algo nuevo ya saben que quiero consentir a mi público ya saben que también les traigo chicas y también hay de todo un poco aquí en este canal ya saben el NotiCovid que la basura para Luisito Comunica que Ari Gameplays que Daniel Cast pero bueno ya saben dejen su like manita arriba suscríbanse y hasta el siguiente video chao ¿cack? chack? chack también